Aquí no entra porque estaba suspendido. Hoy día han trabajado mucho tiros libres. Guerrero y también Farfán. Hacemos una recomendación y venimos con el trabajo ahora de la selección. Te acompañas por favor Ricardo. Porque no te pierdas el Final Sale en Triathlon Sport. Las mejores marcas deportivas hasta con el 50% de descuento. Visita nuestras tiendas a nivel nacional. Triathlon Sport, todas las marcas en un solo lugar. Bien, quieren ver lo que ha hecho hoy día la selección peruana que ha trabajado en pelota parada Perú. Lo compartimos con el Diamante Uribe y con Germán Leguía. Las pelotas paradas hoy día en la videna de la selección peruana. Que bien está pegando Paolo Guerrero. Sí, muy bien. Farfán también. Farfán también lo pega muy bien. Este es vital. Farfán ha pegado bien siempre. Paolo es el que en Brasil ha comenzado a... Se ha potenciado, se ha pulido mucho Paolo. Mira, todas las metían hoy día por la mañana Farfán y Paolo Guerrero. Claro, y eso es una cosa que también tenemos que tener nosotros cuidado. O el árbitro. Porque lo que va a buscar Ecuador es mucha falta. Porque también los ecuatorianos le pegan bien a los tiros libres. Ojo, y en altura es mucho... El árbitro es el paraguayo. Cambia. Cada vez es el árbitro es paraguayo. Nos ha dirigido dos veces. Y hemos empatado las dos veces que él nos ha dirigido. Eso es bueno. Porque, ya te digo, Ecuador va a buscar mucha falta acerca al área. Porque de ahí le pegan muy bien los ecuatorianos. Es importante anular a Novoa. Novoa es el cerebro del equipo ecuatoriano. El que da todas las salidas limpias, el pensante. Sí, claro. Y arriba tienen pues... ¿Cómo creen que llega Ecuador? El tema del desgaste físico después del partido contra Brasil, que lo hizo correr una barbaridad. El 2 a 0. Cuando te sacrificas tanto en un partido, estás manejando un empate importantísimo, y al final te ganan 2 a 0. No, no, de todas maneras... ¿Te recuperas rápidamente? No, es difícil. No, pero hoy se maneja. Hoy fisiológicamente se manejan algunos aspectos que permiten la recuperación de jugadores. Es diferente. Hoy... Ayuda. Ya estás 48 horas, ya estás nuevo, te pueden inyectar suero, hay una serie de... Ahora tienen mucho... De complementos médicos que te ponen nuevamente... De todas maneras ir a Brasil, perder el partido, y regresar de todas maneras se golpea. Y ver la... Sí, claro. Y ver todo, claro. Y ver la tabla, además, ¿no? Y la altura... ¿Qué ha puesto este Ecuador? Puesto 8, ¿no? Claro. Se quedó en 20, ¿no? Puesto 8 con 20, y además hace cuánto que no gana Ecuador, que hizo 12 puntos en las primeras fechas. Claro. Le ganó a Argentina 2 a 0. En las cuatro fechas iniciales, sumó 12, y ha sumado después 8 puntos... 8 de 32 posibles. De 32 posibles, ¿no? Es un partido que en el tema emocional está en el nivel más elevado. ¿Por qué? Porque el que pierde... El que pierde queda afuera. Adiós. Le dice adiós. Adiós. Así de claro. Y ante el cansancio, la fatiga, el viaje, la altura, ya no lo que quieras, el corazón y la mente tienen que estar más fuertes, que nunca paramos, ¿no? Porque el que pierde, repito, queda afuera, ¿no? Queda afuera. Si no le ganó a Perú, ya ha echado mundial para Ecuador, que ya se sentía clasificado. Es pesado lo que está pasando Ecuador ahorita, ¿no es cierto? Es pesado. O sea, y su gente es bien fregada en quinto, ¿ah? Uf, ¿sabes lo que es en quinto esa gente? Y contra Perú para ellos no es un partido más jamás. No, no, no. Es un mejor partido. Exactamente. Toda la vida han matado para jugar. ¿Quieren ver la tabla un poquito? Yo la he visto tú, la veo cada media hora. Yo no puedo creer cuando veo a la selección peruana en el puesto seis. Perdón, perdón, al director de cámara, A veces me emociono y me quiero meter a la tabla. Ves a un Perú con 21 puntos, no solamente a dos del quinto, sino a cuatro del segundo. O sea, dices, ahí está Rusia, ahí nomás está Rusia, Julio, ¿no? Y ojo, Colombia viene acá, Perúa, ojo, y Colombia también ha bajado el nivel. Y ahora juega con Brasil. Por eso te digo. Argentina, nuestro rival directo en este instante, Argentina recibe a Venezuela que con gente joven y con un arquerazo, quién sabe hace el milado y le puede empatar a Argentina. No, Chile. Chile se va a jugar a Bolivia con la vuelta de Escobar y de Chumacero. Y Arce. Y Arce también. Y Arce tiene el problema que malogra cualquier equipo, la división. Uruguay se va a asunción a jugar con Paraguay, que Paraguay viene de golear de visita a Chile. Hace tiempo que no va a Uruguay. Yo quiero convencer a Julio y Julio no se convence. Argentina le va a ganar a Venezuela 3-0, Colombia, Brasil, Brasil puede ganar, tiene argumentos, Chile le puede ganar a Bolivia a pesar de la altura, Paraguay le puede ganar a Uruguay, Uruguay tampoco está clasificado todavía, Paraguay se siente vivo con 21 puntos, esta fecha es espectacular. Chile no conviene, Paraguay-Uruguay, si empatamos, ¿qué nos conviene Paraguay-Uruguay? No, que Paraguay le gane a Uruguay. Que Paraguay le gane y nos pase. No importa, pero se queda Uruguay, se queda lo de arriba, que Colombia igual, Brasil le gane a Colombia. Brasil que le gana a todos. Ya está. Brasil que le gana a todos. Brasil que le gana a todos. Es el mejor Brasil. Brasil es espectacular. ¿Y tú estás seguro, Julio, de que Chile le gana a Bolivia de visita? No va a perder. ¿Y tú vienes? ¿Y tú vienes? ¿Y tú vienes? ¿Y tú vienes? No, 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 no. Porque tiene argumentos técnicos, buenas estructuras, muy buenos jugadores que saben que están en deuda y que también es una posibilidad que no puede dejar pasar. ¿Y no juega a esos varios que no juegan de Chile? ¿Y Dani qué más? Eran como tres jugadores importantes. Pero ojo, que esos tres jugadores importantes de... ¡Aranquiz! Maravilla. Este fin de semana ha sido genial para todos porque hemos descansado tranquilos ver a Perú sexto y no sabemos el próximo domingo. Probablemente el próximo domingo Perú esté en zona incluso de clasificación. ¿Qué puede estar Perú? Directo incluso al Mundial el próximo domingo podríamos que Perú con 24 estar en clasificación directa el próximo domingo y esto sería una fiesta completa, ¿no? La gente se mire y se emociona. Lo que antes de esta fecha estaba tan lejos, hoy está tan cerca, ¿no? No, ya. Yo te digo una cosa. Estaríamos... Ya estaríamos hablando de qué entrenador vendría, de que ya no traigan más a este ni al otro. Voy a hacer una recomendación y seguimos soñando un poquito más, muchachos, pero antes...